¡Bienvenido a Cosplay Factory! ¡Pasemos con la lista de materiales y empecemos! Para este tutorial necesitaremos boli, regla, cúter y cartón pluma, cinta de carrocero, cola blanca y pincel, taco de lija y lija, lima, y por supuesto las plantillas. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas. Dejar un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Una vez que lo tengamos todo cortado, podemos pasar al siguiente paso. Ahora vamos a pasar todas las plantillas a cartón pluma de 3 milímetros. Cada pieza lleva escrito el número de veces que tenemos que copiarla. Una vez que tengamos todas las piezas marcadas, comenzaremos a cortarlas. Hazlo con calma e intenta no salirte de las líneas. Ahora que tenemos todas las piezas cortadas, podemos comenzar a ensamblarlo todo. Comenzamos uniendo las tres piezas más largas, las que conforman la hoja y el mango. Para ello, encolamos bien las piezas con cola blanca. En este caso, y como trabajamos sobre una pieza entera de cartón pluma, no hace falta añadir ninguna varilla roscada como refuerzo. Ahora, alineamos bien todas las piezas y las sujetamos con cinta de carrocero, para evitar así que se muevan. Y lo dejaremos secar todo bien. Mientras se seca, vamos a unir las tres piezas que conforman el interior de la vaina. Haremos como antes, primero encolamos y unimos las tres piezas, y luego lo sujetamos todo con la cinta de carrocero. Ahora, tendremos que dejar secar bien estas piezas antes de poder seguir. Una vez que la cola se haya secado, retiraremos la cinta de carrocero y comenzaremos a darle forma. Para ello, vamos a usar un taco de lija y la lija de grano grueso. Comenzamos con la pieza de la hoja. Tendremos que enfilar bien toda la hoja, de manera que no quede ningún saliente. En este momento, solo vamos a centrarnos en la hoja, ya que para terminar el mango, aún falta añadirle unos embellecedores. Podemos ayudarnos de una lima para la zona de la unión entre la hoja y el mango. Nuestra intención es hacer que la hoja entre en el interior de la vaina. Para ello, tenemos también que darle forma a esta. En este caso, cogeremos un trozo de lija de grano grueso y lo enrollaremos en un bolígrafo para poder así alinear todo el interior de la vaina. Solo vamos a lijar el interior de la pieza. La parte exterior, al igual que el mango, se lijará más adelante cuando le hayamos colocado las tapas. Si fuese necesario, usaremos nuestro dedo para tener una mayor precisión. Es probable que tengamos que hacer rectificaciones en la hoja. Para ello, colocamos la vaina sobre esta y marcamos su contorno. Luego, cortamos o lijamos el exceso. De esta manera, nos aseguramos que encaje perfectamente. Una vez que la hoja encaje en su sitio, tendremos que sacarle filo. Primero, marcamos el filo con la ayuda de un bolígrafo. Y luego le damos forma inicialmente con la lija de grano grueso, con un grano de 60. Y luego con la lija de grano fino, con un grano de 240. Por último, lijamos también con esta lija el interior de la vaina. Y una vez que esté todo listo, cogeremos las dos tapas y las colocaremos en su posición. Asegúrate de que están en el lado correcto antes de unirlas entre sí con la cola blanca. Pondremos cola solo en la parte interior de la vaina. Una vez tenemos ambas piezas pegadas en su posición, reforzamos la unión con la cinta de carrocero y lo dejamos secar. Nos ayudaremos de uno de los sobrantes que obtuvimos al inicio al cortar el interior de esta pieza para asegurarnos de que quede perfectamente alineada. Por último, pegaremos en el mango los embellecedores correspondientes de la misma manera. Primero aplicamos la cola blanca. Luego lo alineamos todo bien y finalmente sujetamos todo con la cinta de carrocero. Ahora vamos a dejarlo secar todo al menos durante 24 horas. Y ahora que ya está todo seco, retiramos la cinta de carrocero y terminamos de darle forma tanto al mango como a la vaina. Lo primero que vamos a hacer es alinear la unión, para que una vez que el tanto esté envainado, quede perfectamente cerrado. Para ello usaremos inicialmente la lija de grano grueso. Ahora seguimos enrasando los otros tres lados de la vaina. Aprovechamos también para redondear la parte superior. Primero lijaremos con lija de grano 60 y luego con lija de grano 240. Una vez que estemos conformes, haremos lo mismo con el mango. Empezando primero con la lija de grano grueso. Como antes, nos ayudaremos de una lima para la zona de unión entre el mango y la hoja. Terminamos haciendo un lijado suave con la lija de grano fino. No te olvides de redondear la parte inferior. Una vez que estemos conformes, envainamos el tanto y comprobamos que todo encaja con continuidad. De no ser así, cogeremos la lija de grano grueso y lo llevaremos todo a su sitio. Por último, remataremos la faena con la lija de grano fino. Y ahora sí, aquí tienes tu tanto terminado. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial!